qué tal chicos cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo episodio vale de star wars y dios falen vale continuamos la historia por aquí como siempre ya sabéis que estamos aquí a top episodio número 6 si no me equivoco tenemos dos puntualidades estamos en la refería imperial vamos a gastar puntitos que para eso existen y para eso los tenemos vale lo primero del todo es un ataque aéreo que permite a cal empujar a los enemigos a su alrededor al aterrizar aumenta distancia de que puede recorrer a los ataques con impulso de la habilidad de la habilidad vale y esto es esto cada diferida si esperas un instante de pulsar el botón de ataque después de clicar blanda la pala se puede hacer un ataque especial con mayor alcance de habilidad desvío ágil cal desviar disparos de blaster de manera automáticamente expinta o corre por las paredes hoy pues esto está muy bien guay y esto que es que le puedes gustar otro ataque poderoso tras un tajo superior también está de chachi si mantiene pulsado freno de todos los activos alrededor aumenta el máximo de medidas de fuerza de cal vamos a usarlo perfecto fuerza máxima aumentada pues les veo chicos estamos aquí a tope vamos a salir y nada lo dicho rif en refinería imperial por donde hay que irnos donde nos tenemos que mover aquí vámonos todas las unidades aliadas abatidas a ver si voy corriendo esquiva cuando quieras seguiré bueno yo era para ver que hacía sentir eco bien lo dejaron unos guerreros buquis usaban este sitio como escondite en su lucha contra el imperio no pasa nada abrimos que se escapa es demasiado rápido debería retroceder bueno ya bien y que no 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 Bien, bien, bien Ah, hostia, vale, que eso me mata Vale, ok Ok, ok Vale, vale Meditar, ¿puedo meditar ahí? Vale Descansamos Ok, pensaba que era un eco de esos, eh Yo pensaba que era un eco Hostia, ¿y saltar otra vez a la huella? Me da coñazo, ¿no? Vale, tampoco es muy difícil, pero... ¡Voy tan mal! ¡Recular! ¡Lo tengo! ¡No podemos detenerlo! ¡Ay! ¡No dejéis que esto me quiera tu último error! ¡Claro! ¡Claro! Vale Me viene bien porque así consigo puntitos otra vez No está mal Hostia, ¿y este? Hostia ¡No es para lo que le he entrenado! ¡Tu destino está sellado! ¡Creción! ¡Tu vida se ha acabado! ¡Todos los Jedi perecerán! ¡Rojo! ¡Lucha conmigo, traidor! ¿Y este quién es, tío? ¿Este qué? ¿Es un cazazid de esto? ¿O cazazad Jedi? Soldado de la prueba con electroactón ¡Vamos para allá! ¡Qué cabrón, tío! ¡Joder! Oye, empezamos súper fuerte, ¿eh? Estrecho, E.V.D. ¡Es que no bajos de fuego! ¡Salen de las paredes! ¡Dadle al nido! ¿Ha muerto este... ¿Lo que sea? ¡Vámonos! ¡Jedai! ¡En formación! ¡Sólo estoy yo, Escoria! Vale, vamos a ver Gracias por la ayuda Soldado lanzallamas No, por aquí no, ¿eh? ¡Esta puerta ni se mueve! ¡Tillatear! ¡Hombre, está mejor Porque hemos mejorado La habilidad del robot Y está de puta madre Algo que podamos usar Algo que podamos usar Ah, ¿qué es aquí? No Ah, vale 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 ¿Seguro que quieres conectarte A este cacharro? Vale Ah, un atajo Por eso querías moverla No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora Vale Vamos a meditar un momentito Meditamos Guardamos Descansamos Nos dan toda la vida posible Y desde aquí A ver, esto podemos ¡No! coño ya ha pesado oh puta, que fatiga de tío esta araña no la ha tenido no lo sé no sé nueva materia para la espada la se ha adquirido donio no lo dejo hostia tío, en serio tío, tío, vaya salto de mierda me ha hecho vaya salto de porquería bien, eres sabia tío, tío, tío tío, 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 tío. tío, tío 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 la altura ¡Bam! Todo muerto Easy boy Vámonos ¿Por dónde es? Y te caes desde ahí, loco Pero qué cojones Vamos, es que me matan algunas veces Vamos La puerta se ha grabado por el otro lado No, amigo ¡Bum! ¡Estoy harto! ¡Vamos! ¿Quieres ocuparte tú? No seáis los siguientes ¡Es demasiado rato! No nos costará ganar ¡Luchad, cobardes! ¡Hija, solo intentas! ¡Corro! ¡Qué frágil! ¡Apare! ¡El Jedi está herido! ¡No volverás a muerme! ¡Mi madre espero que los refuerzos estén de camino! ¡Hijo puta! Son duros los cabrones estos, eh Esto necesita energía Atajo desbloqueado Vale, pero antes de nada ¿Aquí qué hay? ¡Ah! Pues mira Eso que me llevo Tiene pinta de haber arañas por aquí Pero tú Nada Este juego lo que hace es que te enreje un montón, eh Es que este juego Me gusta y no me gusta Porque no te indica dónde tienes que ir exactamente Tienes un poco... Por el rollo ese de que, bueno Son muchas cosas Esto es donde yo quería llegar La verdad 2 de 3 Enseguida es querida Vale, yo quiero ver el mapa Mapita 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 Sin explorar O sea que hay más caminos para explorar Ahí hay más caminos para explorar, loco O sea, tío Esto que se hace enorme, loco El mapa de los huevos se hace súper, súper grande ¿Está de aquí? Ah, mira Venimos a liberaros No estéis solos Hostia Yo amigo, mijo Coño Coño No puedes escapar Tu puta madre Droid de seguridad derrotado Escáñame eso Ahí está ¿Me va a salir otro? Ah Ustedes tienen los... Los collarines eso, tío Me recuerda a los huru-hai, tío Del señor anillo Vale Mira que Por aquí ¿Esto qué es? Va a poder estar bloqueado por el otro lado Bueno, supongo que ya he hecho... Lo que es el objetivo ya lo hemos hecho, ¿no? 25% explorado, tío Hostia puta Ah, no Referiría a los secretos O sea, es que este juego es largo de cojones, tío Este juego es grande, tío Es muy amplio todo Hombre, lo bueno que tiene Que el que se lo compre Tiene muchísimas horas de disfrutarlo, la verdad Carado Carado Hay que sobrecargar esto ¿Para qué? Paso de coger el cofre, la verdad Porque... A ver... A no ser que no me vaya puesto todavía Para mejorarme las cosas Que tiene pinta Mira... Mira Mira... ¿Has encontrado algo, BD1? Creo que está sellada Bueno, entonces ¿Cómo lo coño lo hago? No se abre La bolsa es bloqueada Pero el otro lado A ver... Personalización... Ah, mira Tengo aquí atuendo Chatarrero de vaca Que feo Carbono BD1 Uy, tengo varios Vamos a poner... Está guay Banco de datos Guía táctica Vamos a ver Claro, pero Tendría que ir a un taller o algo Supongo Para mejorarme las cosas No Intuyo Ah, que no llegas Tío Hostia, tío Que no llegas ahí A ver Tienen refuerzos Atrás, a las prisiones A las prisiones Necesitamos a los Bukis para acabar ¡Rápido! ¡Vienen refuerzos! ¡Deberíamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No se puede Atrapado Mari Abre fuego de cobertura ¡Esquiva esto! ¡Date una vez! No seáis los siguientes Súper tocado de vida Reaparece Tenía muy, muy poquita vida Tío Tenía muy poquita vida He perdido vida Cuando me he estado caído De lo del aceite ese Raro Que yo no sabía por dónde era ¿Por dónde voy a guardar? ¿Dónde voy a aparecer? Hostia puta Loco En serio Desde aquí, loco Bueno, menos mal Que todos los demás Necesito un minuto No debe haberle... No No me deja la puta araña Loco Vale, lo que vamos a hacer Es otra cosa Venga, vamos a ir En vez de por ahí Vamos a ir por arriba Y yo creo que va a ser Mucho más sencillo Que aparezcan Todas las mierdas De arañas estas Pestosas Hola Lo veo de una vez No puedo alcanzarlo Vale, eso supongo que estará tumbado Sí, efectivamente No vea Y por ahí creo que hay algo Un camino O algo Hay un camino Tío Sí, es que es increíble Míralo Míralo, tío Esencia de fuerza Mira la verdad Tenemos otra brecha Por aquí Hay como una especie De telaraña ¿Qué está ahí? ¡Ah! Bueno, ¿qué había adentro? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carajo, abrimos! ¿Se puede escanear? No, no ¿Y esto a dónde da? ¡Ah, mira! ¡Dónde da! Vale, nota mental Bien, ten paciencia Pronto tendremos algo de acción Adversario aproximándose ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ojetivo avistado! ¡No te deja! No Hostia, me tienes que enfrentar otra vez a esta gente Vale Vamos a guardar entonces aquí Hostia, tío Eso es lo que me pasa por no haber guardado, tío ¡Ay! ¡Qué pena, coño! ¡Qué pena! Una putada, la verdad Porque, bueno, por el final Tienes que volver a hacerlo Pero yo te digo A este juego le hace falta Punto de control y cosas de esas, eh La verdad Para que no vamos a engañar ¡Clarado! 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 Aquí están todos los walkies estos ah, no, no Ah, vale Porque esto ya lo hemos habido a hacer nosotros Claro Menos mal, que lo tenemos que hacer otra vez Vale Esto por lo menos queda todo bien hecho Y ya no tengo que hacer otra vez Vale, por aquí Ven por culo a ese hombre Vale, por lo menos todo ya Que quede en plan Ahí como se dice Escaneado Y esas cosas, eso por lo menos lo hace bien ¡Movimiento repentino imprevisto! ¡Te arrepentirás! Venga A tomar viento Liberamos a los otros walkies Hostia, vaya a ser gente, ¿no? Venga, vámonos al tejado Libera a los walkies Me metí con Sao en el tejado ¿Y por qué vi para abajo? Ah, míralo Ha sido de gran ayuda ¿Pero qué ha hecho? No me he enterado todavía Ah, vale Guay Aquí ya Estimulante Se ha movido Cubridme mientras me ocupo Le he dado Creo que hay alguien ahí abajo Deberíais disparar Comprobado Disparad al objetivo Perfiguiendo el herói Objetivo evasivo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia! Bien duro Bien duro, ¿eh? ¡Vámonos! Bien duro Ya está, ¿no? Joder, con el tejado, chaval Había 25 millones de soldados aquí, tío Madre de mi vida Venga, pues hemos salvado a los walkies esto Amigos Han sido Años difíciles Perdimos camaradas Amigos Familia Por el imperio Tiempos oscuros Pero el fuego Todavía arde La esperanza Este tío me recuerda a mí A un actor De cine Y creo que es El de la película De la cabina del teléfono, tío El policía El gordito negro, tío Es que me recuerda a él Estamos perdidos Y la voz creo que es la misma Gashik No está perdido Por la causa Has visto lo que el imperio le ha hecho a Gashik Esas historias se repiten por toda la galaxia A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado Es que creo que es el mismo, tío Porque tiene hasta el ojo así caído Lo he conseguido Walkies libres Vale Muy bien Pues muchas gracias, caballero ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? Ahí está ¿Vas bien ahí atrás, bebé? He estado vigilando las comunicaciones imperiales Y tengo algo Han reactivado el proyecto Barreto El imperio quizá va a descubrir otra vez Parece que hay trabajo que hacer Vale, no me he estado llenando Siempre ves el lado positivo, eh Oye, eh Gracias Por todo Venga Ahora vamos a subirme aquí ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Sí, sí, sí No me he dejado ahí Gracias, Gary Veamos Me he dejado ahí No me he dejado ahí No me he dejado ahí Me alegra verte sano y salvo Mari Cosan contactó con nosotros Sabemos que no encontraste a Tarful Me encanta arriesgar la vida para nada Es estupendo No ha sido para nada Mari y Joycex se las apañarán Me gusta tu optimismo Estaría bien un poco alguna vez Ah, si yo también soy positivo Sé que si muero me enfadaré muy positivamente Lo has hecho bien, Cal Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful Pero hoy has salvado vidas No lo olvides Nunca lo olvidaré Vea, pues, vámonos Vale Ah, aquí tengo yo la mesa Antes de nada Si tengo una mesa o algo ¿Esto qué es? Interactúa No me ha sido adelantada Ah, mira Personaliza de espada a las semillas Vamos a echar un vistadillo A ver qué tenemos por aquí A ver El color Da igual, ¿no? El emisor El emisor Da algo Contenido premium Cambia interfaz No da nada, ¿no? Pero no me da nada Por tener No sé Que sea algo mejor Campaña de migueto Contenido premium Deber y determinación Eno Córdoba Una chula esta ¿Qué es? El emisor ¿Qué es? Super Que Espada Toda Bueno Está guay Está chachi Venga, pues nos vamos de aquí Y nos vamos a otro lado Al siguiente planetita Muy bien, ¿a dónde vamos, bebé? Ah, a este, ¿no? A Cefo ¿Otra vez? Pues nos volvemos a Cefo, tío Otra vez No hacen daño, ¿sabes? ¿Apuestas? Gris usa la cabeza Un día de estos Los vástagos de Haxi andarán contigo Ah, esos patanes Los iré a acercarse a un parsec de aquí Que tus hábitos con el juego No nos causen problemas Con sindicatos criminales de asesinos Tienes razón, claro, lo sé Tan solo quiero desestresarme Un poco de vez en cuando, ¿vale? En fin, todo eso es cosa del pasado No es un problema Vea, aterrizamos Cefo Pues no sé por qué volvemos a otro vez aquí Pa' chula, ¿eh? Así de ver esta molona Vale A ver Sí, porque lo que me ha indicado es eso, ¿no? Vámonos Inventí que la nueva escala siempre en el Cefo Vale, eso Perfecto Vale, no me he tenido llenido a los mapas Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado muy bien Y como siempre Ya sabéis Lo típico Lo que siempre digo Al final del vídeo En Twitch De Búho, ¿vale? Lo tenéis ahora en la descripción Rubén O ULL Tanto en Instagram Como en Twitter Dale un pedazo de like Suscríbete a mi canal de YouTube Y Siempre Sé feliz Como han perdido Y No olviden de jugar A videojuegos Hasta la próxima Chao No olviden de jugar a la descripción No olviden de jugar a la descripción